¿Qué tal? Soy Joel Rendón, grabador mexicano, grabador de Alipuz. En un primer acercamiento a la palabra Alipuz, busqué siempre el sentido popular de lo que significa la palabra. Un Alipuz es echarse un trago, muy famosa por la canción esa de Chava Flores, de la Bartola, me dejas tres pesos para echarme mi Alipuz. Tener arte en una botella es expandir el arte. El arte siempre está concentrado a veces en un recuadro, plano, en un nicho, en un baluarte, es un tesoro. ¿Qué pasa con el arte mexicano? El arte mexicano es más abierto, el arte mexicano puede ser más democrático, siendo las botellas un vehículo, que no es un nicho, no es un cuadro, no es de un papel firmado. Sí es firmado, pero es un pensamiento de arte que se difunde a través de no sé cuántas botellas da. Pero es un vehículo de acercarse a todos. Podría ser una camiseta, pero hace falta también arte en estos objetos. Así sea, yo digo, hay que usar arte donde quepa. Así sea un gran mural, una corcholata que sea necesario hacer, había que hacerlo. La primera etiqueta de Alipuz gozó de mucha libertad. Fue algo que también fue novedoso para nosotros. Entonces eso fue lo que realmente despertó en esa inquietud. Y posteriormente ha sido cada vez más complejo hacer una imagen. Ahora sí que digo, uno gana experiencia en los dibujos que uno hace. Si yo me detuviera en un dibujo y ya no hubiera hecho desde la primera etiqueta, no. Son miles de ejercicios que uno debe de hacer para que uno siga conectando la cabeza, el sentimiento con la mano. Y después con la herramienta y después con la materia. Me ha sorprendido la velocidad que ha llegado a ser internacional. Y luego pusí la alianza gráfica, grabada. La alianza que hace uno y que los grabadores, que yo también intenté enseñar. Que por ahí hay eficacia. Que necesitamos mucho más imágenes. No solamente las mí, sino muchos más. Y que ellos tengan otra oportunidad, en otro soporte. Que no sea la galeria, que nos dé el premio, que nos dé el galero que los va a castigar. Sino que sean productos del mismo pueblo que donde se puede hacer la alianza. Entre el grabador, el arte que él produzca. Y el productor que es el que necesita. Yo creo que debe seguir funcionando. Y qué bueno que me tocó a Mirta fortalecer. Yo creo que... Gracias.